hola 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 me voy a preparar una quesadilla en mi nuevo comal mi cocina de princess house después de haberlo curado lavado con agua con jabón y untado una capita de aceite pues lo voy a usar por primera vez este comal es especial para hacer las tortillas o sea que lo tienes puedes mantener a fuego alto y todo eso entonces voy a hacerme una quesadilla uso de este queso queso chihuahua no me pagan el comercial y lo encuentras en cosco ok en cosco vamos a ponerle un poquito de queso nada más aquí a la quesadilla y lo vamos a doblar usando una de nuestras espátulas de silicón de princess house ok entonces vamos aquí a cocinar nuestra quesadilla pero me voy a hacer dos porque no me lleno con una y están bien rápido este comal es especial para que ustedes pueden asar carne pollo lo que ustedes quieran así me voy a hacer otra quesadilla le unteo un poquito de aceite arriba por primera vez y lo pueden hacer cada vez cada vez que ustedes usen este comal también pueden untarle un poquito de aceite con una servilletita de papel miren qué deliciosa aquí está la primer quesadilla bien bien rapidito si la quieren más doradita pues adelante y yo pues voy a disfrutarla y ahorita me voy a hacer una segunda quesadilla hasta luego ya mí